Porque rivales hoy somos tu loco amor quemó todo Y mira bien lo que has hecho, porque rivales hoy somos Problemas tontos, hiciste un corte tan hondo Y mala sangre te creemos, porque rivales hoy somos Hey! 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 No sé cómo pudiste, todo brillaba y tú lo arruinaste Todo lo oxidaste, en mi punto débil tú solo golpeaste Dime cómo respirar, sigues hablando, ya no tienes vida Ya no te burles más, tu risa se ha vuelto, sale mi herida Oh, es tan triste pensar en lo que hiciste No puedo más Porque rivales hoy somos tu loco amor quemó todo Y mira bien lo que has hecho, porque rivales hoy somos Hey! Problemas tontos, hiciste un corte tan hondo Y mala sangre te creemos, porque rivales hoy somos Hey! Hey! Como podría estar bien, hay cicatrices por ti en mi espalda Sé que no te superé, sabes que lo malo también se devuelve Ya no te quiero ver, ya no te quiero ver, aléjate de una vez Eso Oh, es tan triste pensar en lo que hiciste No puedo más Porque rivales hoy somos tu loco amor quemó todo Y mira bien lo que has hecho, porque rivales hoy somos Hey! Problemas tontos, hiciste un corte tan hondo Y mala sangre te creemos, porque rivales hoy somos Hey! Herido a bala, aquí estoy, tus disculpas falsas son ¿Sigues aquí? Pues yo me voy Pues yo me voy Herido a bala, aquí estoy, tus disculpas falsas son ¿Sigues aquí? Pues yo me voy Sin mala sangre aquí, yo no soy Porque rivales hoy somos tu loco amor quemó todo Y mira bien lo que has hecho, porque rivales hoy somos Hey! Problemas tontos, hiciste un corte tan hondo Y mala sangre te creemos, porque rivales hoy somos Hey! Problemas tontos, hiciste un corte tan hondo Y mira bien lo que has hecho, porque rivales hoy somos Hey! Problemas tontos, hiciste un corte tan hondo Y mala sangre te creemos, porque rivales hoy somos Hey! Tontos, hiciste un corte tan hondo